Vamos a hablar ahora del transporte público, de hecho los buses que van para la zona 17 y para la zona 18 se han quejado los vecinos la falta de estas unidades del transporte colectivo, precisamente por ello es que han dado pues la opción de los microbuses de los que tenemos en estos momentos en pantalla, que es una opción que va a estos sectores, pero llama bastante la atención porque los usuarios se quejan de dos puntos muy importantes. Punto número uno, quienes conducen, quienes manejan estas unidades de transporte son personas sumamente jóvenes, muy jóvenes y no tienen la experiencia para poder llevar esta cantidad de pasajeros y segundo punto, corren pues a excesiva velocidad, nuestro equipo investiga, es por ello que nos vamos a enlazar en estos instantes con la periodista Vivian Vázquez, quien está dándole todo el seguimiento a lo que sucede en estas unidades de transporte. Vivian, muy buenos días. Gracias, buenos días amigo televidente, es un gusto saludarle, esta mañana me he trasladado a la zona 6, precisamente al punto donde llegan los busitos, estos microbuses que sirven como transporte alternativo, esto a raíz del servicio tan irregular que se está prestando con respecto a las unidades del transporte colectivo. Sabemos bien que en este caso por este tema muchos servicios se han paralizado y algunas personas pues optan muchas veces por tomar algunos taxis o microbuses, sin embargo pues el riesgo es bastante latente. Muy buenos días, como ve usted en este caso el servicio de estos microbuses que se están dando desde hace mucho tiempo por el servicio tan irregular de los buses rojos, pero muchas personas hacen referencia que la excesiva velocidad se aplica acá y se pone en riesgo su vida, este domingo una jovencita murió a bordo de estos buses. Pues yo pienso que le dan trabajo al que no debe, le dan trabajo a patojos que no tienen ninguna experiencia en manejar, porque no es lo mismo timonear que ser piloto, fíjese que yo soy piloto, sin embargo no me dan trabajo por la edad que tengo, ¿verdad? Querían patojos de 18 a 25, a 30 años, uno que ya tiene un poco más allá no le quieren dar y tiene más experiencia en manejo, ¿verdad? Entonces los patojos son irresponsables, a ellos no les importa matar a la gente, simplemente los matan y se van huyendo, ¿verdad? ¿Bastante riesgo el que se corren estos microbuses? Sí, yo pienso que sí, porque andan corriendo demasiado, ¿verdad? Con la gente, con bastante gente en el carro. A veces bien llenos y ellos se meten en todas partes, hasta las banquetas he visto que se suben. Entonces son irresponsables los muchachos, ¿verdad? Buenos días. ¿Usted cómo ve esta situación? A veces por la necesidad de poder movilizarnos, utilizamos este transporte alternativo. Pero a veces, como él decía, ¿verdad? No hay experiencia, jóvenes de 17 años, a veces hasta sin licencia, que andan conduciendo estos microbuses. Sí, lo mismo digo yo, lo mismo que él dice, digo yo, porque la situación ya no va. Ya ponen gente a trabajar que no tienen experiencia, va. Y como dijo él, les importa pasar atropellando a cualquiera, ¿verdad? Sí, sí, claramente. ¿Pero le hace un nombre su pedido? Me llamo Irma. Irma. Muchas gracias, doña Irma. Bueno, esa es la postura en este caso de, en este caso de personas que han visto cómo se van cometiendo este tipo de imprudencias. Este fin de semana, lastimosamente, una joven iba en la parte de adelante de un microbus que presta el servicio precisamente por ese sector del Atlántico, parte de la zona 17, parte de la zona 18, y iban peleando pasaje. Tres microbus, uno de esos jóvenes pierde el control, el cual iba sin licencia y se va a empotrar en contra de un árbol. Diez personas resultaron heridas y una joven lastimosamente falleció al ingreso al hospital porque las heridas, pues, definitivamente eran bastante grandes. Vemos acá cómo vienen también estas unidades de transporte, algunas, pues, ya vienen bastante saturadas porque son pocas las que prestan el servicio en este caso, y por eso existen estos microbuses que le dan una segunda opción al guatemalteco para poder movilizarse. Pero a veces por conseguir más pasaje van a excesiva velocidad por conseguir más vueltas y, en este caso, ponen en riesgo la vida del usuario. Yo con este reporte regreso a los estudios principales.